Pues esta es la última presentación de la sesión de mañana. Está a cargo de Juan García Bellido, del IFT y la Universidad Autónoma. Y su tema es el papel de la relatividad general en la cosmología, en la compresión de la estructura y de la historia del universo. Por favor. Muchas gracias, Carlos. ¿Me oís todos? Sí, ahora sí. Bueno, pues en esta tercera charla voy a aprovechar parte de esa inercia, nunca mejor dicho, que me han dado los conferencias anteriores para presentaros la relevancia que tuvo la relatividad general, es decir, la teoría de la gravitación de Einstein, en su formulación geométrica, para entender el universo a gran escala, para entender nuestro lugar en ese universo. Pues bien, es emocionante poder celebrar estos 100 años, porque es cierto que es una de las teorías más bellas, sin duda alguna, de la física. Es cierto que aún así todavía no es del todo completa, nos falta cuantizarla, cuantizarla, probablemente las charlas de la tarde intentarán atacar ese problema, pero nos estamos acercando a esos aspectos. Y es de hecho en la singularidad inicial, en ese Big Bang, en ese origen del universo, donde es posible que empecemos a tocar aquellos aspectos que empiezan a mostrar las grietas de la relatividad general. Nos mencionaba Pepe, en su charla, esa energía de vacío, que son 120 órdenes de magnitud, distinto de lo que predice la teoría cuántica. Bueno, pues quizá ahí es por donde podemos empezar a mirar, de la misma manera que Einstein miró en los aspectos que eran inconsistentes de la teoría clásica del momento, el electromagnetismo, la teoría de Newton, para buscar las grietas que le dio lugar a poder entender la naturaleza de una manera más completa con la teoría de la relatividad. Pues bien, como decía Carlos muy bien, este tipo de charlas, si no lo había organizado con él, naturalmente, esto, perdonad, a ver si funciona. Vaya, pues no. Un momentito. Ya está. Uno tiene que empezar con Newton. ¿Cómo no? Para poder entender la gravedad, lo primero es subirse a hombros de gigante, por si no, no podemos ver mucho más lejos. Pues bien, este es uno de los grandes gigantes de la física, y sin duda alguna, y también de la matemática, determina todo lo que entendemos del universo. Pues bien, la ley que describe el comportamiento de dos cosas cualquiera, a una cierta distancia, está dada por su ley de la gravitación universal. Aquí tenemos la masa de una de las posibles partículas, puede ser el Sol, la masa de otra, que siente la interacción gravitacional que genera esta masa, puede ser la masa de la Tierra, la distancia entre ellas, R, y una constante interacción, G. Enormemente sencilla. De hecho, más tarde, las fuerzas de Coulomb describen lo mismo, donde en lugar de masas hay cargas, son las cargas del campo electromagnético, y en lugar de G, esta constante de acopla de la electromagnética. También va como una ley sub 1 sobre R cuadrado. Pues bien, esto lo que nos dice es que en el vacío, dos objetos con una cierta masa se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia del cuadrado y directamente proporcional a sus masas. Ahora bien, esto no permite hacer una extrapolación inmediata al universo. Fundamentalmente porque las fuerzas, conforme nos movemos a grandes distancias, decrecen como 1 sobre la distancia al cuadrado, mientras que a mayor distancia, si la distribución de materia es uniforme, empieza a haber cada vez más materia. Pues bien, esto se ve de forma manifiesta en una de las paradojas más claras que el ser humano ha vivido, y es una pregunta elemental que podéis haceros todos. ¿Por qué es oscuro el cielo de noche? ¿Cómo es posible que no veamos esencialmente la misma luminosidad del Sol? Pues bien, esto es relativamente sencillo de plantear como problema, se conoce como la paradoja de Olbers, aunque no es Olbers el primero en plantearla, ya Newton describe cosas similares, Halle más tarde, Laplace. Nos preguntamos lo siguiente, imaginaos lo siguiente, suponed una distribución uniforme de estrellas. En principio no sabemos cómo se distribuyen en el cielo, suponemos que es uniforme, de manera que si nos vamos a una cierta distancia, aquí tenemos a una estrella, por ejemplo el Sol, nos vamos a una distancia 10 veces mayor que el Sol, y si la distribución es uniforme, nos esperaría que hubiera unas 100 estrellas. Esas 100 estrellas naturalmente están 10 veces más lejos, luego la intensidad que nos llega de esas 100 estrellas es 1 sobre un factor 10 al cuadrado, 100. Luego emiten esencialmente lo mismo que la estrella que está a una distancia 1. Vayámonos a un factor 100. Allí va a haber 10 a la 4, 10.000 estrellas si la distribución es uniforme, emitiendo con la misma intensidad que esa estrella, pero al estar a esa distancia, 1 sobre 100 al cuadrado, vuelve otra vez a dar exactamente la misma luminosidad que la estrella a distancia 1. Pues bien, eso esencialmente, si trazamos todas esas rayas que nos vienen de los objetos muy lejanos, y nos preguntamos cuál es la intensidad de la luz que un observador en la Tierra recibiría de todas esas estrellas, lo que ve es que esa intensidad esencialmente la del Sol. Luego, ¿cómo es posible que de noche no haya Sol? Está claro que está detrás de la Tierra, pero si no es el Sol tendrían que ser las otras estrellas que tenemos en el firmamento. Luego, algo está mal. Es posible que la hipótesis de que la distribución sea uniforme de estrellas sea incorrecta. A lo mejor las estrellas no están distribuidas de forma uniforme. A lo mejor tienen grumos, y esos grumos tienen una distribución fractal. No están colocados exactamente en sitios arbitrarios, sino que tienen una estructura. Y en esa estructura es posible construir una distribución geométrica tal que podría estar de acuerdo con esa paradoja de no observación del Sol a gran distancia. Ahora bien, es posible que haya otras respuestas, y en concreto vamos a ver a lo largo de esta charla, como la evolución del universo, el hecho de que el universo no es estático es la respuesta correcta a esa pregunta. Pero para eso necesitamos andar todavía un poquito más. El siguiente paso que nos lleva a cuestionarnos la teoría de Newton no es la distribución de materia, sino es la inercia de esa materia. Y lo que plantea Newton, perdón, este señor que tenéis aquí, que es Ernst Mach, un físico vienés del siglo XIX, la idea de que había un espacio absoluto que era necesario para la teoría de Newton para poder describir el comportamiento de las partículas en presencia de masas, esa idea de espacio absoluto no tenía ningún sentido. Ya Leibniz lo criticó. Y lo que propone es algo que más tarde Einstein, él no, pero Einstein lo llamó, el principio de Mach. Y lo que dice es lo siguiente, la inercia, la respuesta de una masa ante una fuerza, cualquiera, depende de la distribución de materia en el universo, alrededor de esa partícula. Es decir, que no es una cantidad absoluta que depende solamente de ese espacio absoluto, que es lo que decía Newton. No, depende solamente de cómo está distribuida la materia alrededor de esa partícula. Y eso le confiere inercia. Esto le dio vueltas a Einstein durante muchos años para poder incorporar ese principio que a él le parecía fundamental en su teoría de la relatividad general. Como veremos más adelante, solamente ciertos aspectos de la teoría de la relatividad general, como ese gravitomagnetismo que oíamos en la charla anterior, el hecho de que objetos que rotan inducen una modificación del espacio alrededor de estos objetos, solamente esos aspectos son magianos. El resto de la teoría de la relatividad general no es magiana. Pues bien, vamos a ver en qué se refleja esto. La base de la relatividad general que intenta incorporar ese principio magiano es el principio de equivalencia, como hemos oído a Pepe describir maravillosamente. Lo que decía Newton es que si un observador cerca de un árbol observa caer una manzana y mide su aceleración, dice, ah, resulta que esta aceleración es la misma que yo observo en la Luna, que está a una distancia de 300.000 kilómetros. La aceleración que sufre la Luna es análoga a la aceleración que sufre la manzana, con la diferencia asociada, esa diferencia en distancias. Ahora, si en lugar de una manzana dejáramos caer un gato y no hubiera aire, si ese gato es esférico, como hacemos muchos de los físicos teóricos, que es generalizar o simplificar estos objetos que tienen muchas patas y peludos por algo muy sencillito, como una esfera, pues vemos que la manzana y el gato caen exactamente con la misma aceleración. Ahora bien, según Einstein, esto es una pista, es el famoso principio de equivalencia. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración y por tanto no depende de la constitución interna del cuerpo. Eso, según Einstein, es muy sencillo. Supongamos que en lugar de ponernos un sistema de referencia que está quieto en ese campo gravitacional que observa a los objetos que caen, pongámonos un sistema de referencia que está en caída libre. En ese caso, las fuerzas gravitacionales han desaparecido. Y como veíamos a Hawking, quedas levitando en mitad del espacio. Estás en caída libre. Los experimentos que puedes hacer en aquel caso son completamente indistinguibles de los que puedas hacer en ausencia de gravedad. Es decir, que la gravedad desaparece cuando nos dejamos caer en ella. Esto, que es la clave del desarrollo de la relativa general, junto con la descripción geométrica, que estupendamente nos describía Pepe, permite concluir con unas ecuaciones que, si bien aquí están descritas de forma, parece muy sencillita, la complejidad está en los índices. ¿Y qué es lo que contiene esto que llamamos un tensor de Einstein? Ahí hay muchas patitas. Y la forma en que las patitas se relacionan no es arbitraria. Para eso necesita uno usar la geometría diferencial, aquello que los matemáticos Riemann y Gauss habían desarrollado. Pero aquí veis la clave. Hay dos términos de la ecuación. Por un parte, a la izquierda, la geometría, ese tensor de Einstein. Y por otra parte, a la derecha, la materia. Es decir, que gracias a las ecuaciones de Einstein estamos acercándonos a aquello que Marx quería. Y es que la materia está determinando cómo cambia el espacio, cómo se curva el espacio. Y a su vez, la curvatura del espacio determina cómo la materia se mueve en ese espacio. Es decir, que hemos cambiado algo que es una propiedad de los cuerpos en caída libre por algo que modifica la estructura del espacio-tiempo. Y al espacio-tiempo ya no es un lugar donde ocurren los fenómenos. Es algo dinámico. Es algo que cambia con el contenido de materia. En concreto, curva esa materia y la energía del universo va a curvar el espacio-tiempo. Como veíamos, los conos de luz ya no son conos en presencia de gravedad o aceleración, sino que son deformaciones de conos. Son curvados por la materia y la energía. En concreto, la diferencia fundamental entre la teoría de Newton, que todos conocéis, y la teoría de Einstein es que, mientras que en el caso de Newton el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra era la respuesta a una fuerza que existía entre la Tierra y la Luna, que era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, y que en ausencia de esa fuerza la Luna seguiría en un movimiento rectilíneo, uniforme, en ausencia de la fuerza, en el caso de Einstein es justo lo contrario. La Luna, en realidad, lo que hace es seguir líneas rectas. Lo que pasa es que son líneas rectas no en un espacio plano o euclidio, sino en un espacio curvo. Es decir, aquí no hay una fuerza a distancia que nos está diciendo a la Luna cómo debe moverse alrededor de la Tierra. No hay una fuerza que la mantiene unida, sino que la masa de la Tierra induce una deformación del espacio, y es esa deformación del espacio lo que hace que la Luna se curve en su órbita alrededor de la Tierra. Y eso es clave. Y lo veremos a escalas cosmológicas que esa deformación del espacio la podemos medir. Pues bien, una de las consecuencias inmediatas de esa deformación del espacio en caída libre es la deflexión gravitacional de la luz. Y lo vais a entender inmediatamente, es muy sencilla. Imaginaos que estáis en un sistema de referencia como un ascensor que está en caída libre. Y aquí tenéis un emisor de luz, un fotón. En caída libre, ese fotón va a seguir una línea recta y uno lo va a medir. Va desde aquí, desde esta pared a la otra pared. Y esa línea recta que recorre la luz tarda un cierto tiempo. Pues bien, si lo observamos, un observador que no está en caída libre, sino que está en reposo en el campo gravitacional en el cual está cayendo este ascensor, lo que ve y hace medidas es que esa luz cuando es emitida sigue una trayectoria que inicialmente parece una línea recta y conforme el ascensor va cayendo, esa línea recta en realidad está siendo deformada desde el punto de vista de este observador. De manera que cuando llega el detector, lo que este observador ha observado como una detección, cuando llega a la otra pared, en realidad esa trayectoria no ha sido una línea recta desde el punto de vista del que está en reposo, sino que es una línea curva. Es decir, que la luz ya no viaja en líneas rectas en un campo gravitacional. La luz deforma su trayectoria y deforma, además, su velocidad. Ahora, el que la luz no viaje siempre a la misma velocidad no es algo que nos sorprenda. Estamos acostumbrados en sistemas ópticos que cuando la luz entra en un medio, el agua, la velocidad de transmisión de la luz en un medio es distinta que en el aire. Eso es responsable de, por ejemplo, que tengamos lentes y podamos hacer telescopios y mirar lejos. Pues gracias a esa deformación que modifica la velocidad de la luz somos capaces de amplificar objetos. En el caso de la relatividad general nos ocurre exactamente lo mismo. La deformación de la luz en la presencia de un campo gravitacional hace que esa luz desde el punto de vista de un observador en reposo en ese campo gravitacional vaya más despacio. Y lo que vemos en concreto es que si las distancias son cosmológicas en este caso y aquí tenemos la Tierra y estamos observando una galaxia que está a miles de millones de años luz de distancia si cruza una región perdón una región donde hay materia esa materia va a deformar el espacio como veis aquí en esta representación pictórica con una superficie curva y la trayectoria de la luz ya no va a ser recta. para llegar a la Tierra ha tenido que seguir una trayectoria que es curva. Es decir que hay un fenómeno de lente gravitacional luz que no nos habría llegado habría seguido trayectorias alejadas de la Tierra gracias a esa distribución de masa es capaz de converger y somos capaces de ver esa luz. Pues bien estos fenómenos de lentes gravitacionales efectivamente han sido observados y es más nos ayudan a conocer cuál es la distribución de masa que hay en el interior. de esas imágenes. Estas imágenes azules son las galaxias que hay detrás. De hecho son múltiples imágenes de la misma galaxia. De manera que la masa en este cúmulo de galaxias ha deformado la trayectoria de la luz y ha amplificado también la luz que nos llega de esos objetos y podemos ver objetos que están a enormes distancias gracias al efecto de lente gravitacional. Y aquí no hemos puesto ningún telescopio. Hemos usado la gravedad. Hemos usado el hecho de que el espacio curva la trayectoria de la luz y podemos ver más luz de la que de otra manera llegaría. Pues bien, no solamente cambia la trayectoria de la luz sino también cambia la energía de la luz. Y esto otra vez lo podemos hacer con este experimento mental y es ver un sistema en caída libre donde hay un emisor por ejemplo un núcleo radiactivo que emite luz muy parecido al experimento de Pound-Retka por cierto que nos comentaba Carlos en su charla lo único que idealizado aquí tenemos un ascensor que está en caída libre hay un emisor y un detector arriba y abajo de ese ascensor de manera que visto desde el punto de vista del observador que está en caída libre la energía del fotón que es emitida es igual a la energía del fotón que es recibida en el detector. Ahora bien respecto del punto de vista del observador que está en reposo en el campo gravitacional esto no es cierto ¿por qué? porque mientras ese ascensor mientras el fotón fue emitido y cae a lo largo de ese ascensor este también ha caído en el campo gravitacional de la Tierra y por tanto cuando llega el fotón a ser detectado ha adquirido un poquito más de energía ya no es la energía que tenía cuando fue emitido sino que tiene un poquito más de energía y ese poquito más de energía se conoce como el blue shift o corrimiento hacia el azul gravitacional esto es para fotones que caen en un campo gravitacional si salieran del campo gravitacional en lugar de ganar energía perderían energía y eso se llama el corrimiento hacia el rojo o red shift gravitacional pues bien esto ocurre en cualquier situación en la cual tengamos una concentración de materia que sea responsable de una deformación del espacio si en ese potencial gravitacional en ese lugar donde hay mayor materia caen fotones esos fotones esa luz tendrá una energía mayor cuando salgan de ese pozo de potencial atractivo perderán energía ese juego entre blue shift y red shift va a ser fundamental para entender no lo que ocurre en las inmediaciones de la tierra sino lo que ocurre muy lejos a escalas cosmológicas bien ahora bien si esto fuera todo pues no habría más que aplicar las ecuaciones de Einstein a la cosmología o al universo como un todo y lo primero sería preguntarnos bueno cómo se distribuye la materia bueno lo interesante es que en esto Einstein que había sido extraordinariamente perspicaz a la hora de imaginar situaciones inventadas experimentos mentales para ver cómo se debería comportar la naturaleza en ciertas situaciones fue completamente incapaz de reconocer lo revolucionario de su teoría es una lástima debido a su insistencia en dos aspectos primero que la cosmología en su teoría debía satisfacer el principio Mach que es lo que le lleva a escribir su artículo en 1917 y no necesariamente el hacer un modelo cosmológico en su teoría esta es una y la otra el exigir que su teoría debía tener soluciones que fueran estáticas para el universo es cierto que en el año 1915 desde luego en 1917 y hasta mucho más tarde aún no había ninguna evidencia convincente de que la luz que nos llegaba de objetos muy lejanos indicaba ningún movimiento esos objetos lejanos parecían estar siempre en el mismo sitio y eso es sencillamente un problema de resolución no eran en aquel momento los telescopios suficientemente potentes como para poder detectar esas pequeñísimas desviaciones en la posición de los objetos más lejanos en este caso las nebulosas que más tarde se entendieron como galaxias pues bien si uno supone que la distribución es estática para imponer una solución estática en sus ecuaciones tuvo necesidad de incluir una nueva cantidad que ahora llamaremos la constante cosmológica y os mostraré su trabajo pero lo más interesante quizá es que siendo tan revolucionario como era Einstein perdió la oportunidad de hacer una predicción que hubiera sido extraordinaria haber dicho sencillamente si supongo que el universo es homogéneo como suponía Newton y uso mis ecuaciones inmediatamente resulta que el universo ha de expanderse caramba eso si hubiera sido bastante más espectacular que todo lo que vino más adelante como la deflexión de la luz en el fondo eso es pícata minuta dado que estamos hablando del universo y no de fenómenos locales pues bien esa falta o sea pérdida de la predicción de la expansión del universo es algo que arrastró durante el resto de su vida y aquí está el artículo de 1917 publicado en el Proces Academy Wissenschaften alemán en el que se plantea un universo en principio de extensión espacial que fuera capaz de describir la distribución de materia que se suponía en la teoría de Newton pues bien en ese artículo propone que si lo que queremos es en un universo que sea estático el potencial gravitacional asociado debería de ser constante y lo que dice es si yo modifico la ecuación de Poisson que me relaciona el campo gravitacional con la distribución de materia y le añado un término que llamó la constante cosmológica lambda aquí es la constante universal entonces automáticamente hay una solución que es constante es decir hay ausencia de fuerzas a distancias cosmológicas esa constante cosmológica más tarde páginas más tarde lo deduce como un término en las ecuaciones de Einstein un término en el que aparece como una constante veces la métrica el tensor de Einstein pues bien esa constante es sorprendentemente aquella con la que en estos momentos describimos de la mejor manera posible la aceleración del universo actual sorprendentemente algo que se introduce en el año 1117 para resolver un problema completamente distinto ha vuelto otra vez en forma de la constante cosmológica responsable de la aceleración actual del universo de lo que hablaré dentro de unos minutos pues bien para poder entender por tanto si es cierto o no que esa distribución uniforme de materia nos lleva a universo en expansión es necesario primero que os acostumbréis a ciertas distancias que usaré de forma prolífica a lo largo de esta charla y es las distancias en términos de la unidad que es la velocidad de la luz en concreto la distancia entre la luna y la tierra es aproximadamente un segundo luz de 180.000 kilómetros lo recorre la luz en un poquito más de un segundo la distancia entre el sol y la luna lo recorren en 8 minutos la distancia entre el centro de nuestra galaxia aquí visto por un observador que no existe o por lo menos con el que no hablamos hasta donde estamos nosotros tarda 50.000 años más o menos lo que nuestra especie lleva en la tierra la distancia entre las galaxias más próximas a nosotros y nuestra galaxia son unos 100 millones de años luz la luz tarda 100 millones de años poco más el tiempo que tardaron los dinosaurios en desaparecer hace los 65 millones de años si nos vamos a las distancias mayores a las cuales tenemos acceso empezamos a hablar de billones americanos miles de millones de años luz de distancia empezamos a recorrer fijaos que la distancia que había sido explorada por el ser humano en época de Einstein cuando escribe el año 1917 su artículo son las inmediaciones de nuestra galaxia como muchos se veían en unas pequeñas nebulosas como Andrómeda un poquito más allá a millones de años luz aquí estamos hablando de miles de millones de años luz de distancia empezamos a ver una distribución a gran escala que no es completamente uniforme cerca de nosotros esta es la forma que tiene cada uno de estos puntos son galaxias que emiten su luz y podemos mapear podemos colocar cada una de esas galaxias en su posición y preguntarnos cómo se distribuye en el espacio bueno pues la distribución no es uniforme ahora conforme nos vamos un poco más lejos empezamos a ver que las distribuciones tienden cada vez más y más a ser uniformes es decir que a muy gran escala la distribución espacial de la materia se puede aproximar muy aproximadamente muy fidelizamente como un fluido uniforme ahora bien si el espacio es homogéneo y es otro por gran escala entonces inmediatamente una de las consecuencias de la teoría de Einstein formulada por cierto no por Einstein sino por este señor de la izquierda Alexander Friedman y el señor de la derecha George Lemaître entre estos dos en el año 1922 y 1923 respectivamente se dan cuenta de que aplicando las ecuaciones de Einstein a la situación más sencilla que podíamos plantearnos sobre el universo un universo homogéneo automáticamente predecían la expansión del universo el universo no podía ser estático como veis años pocos años después de la propuesta de Einstein de la constante cosmológica para dejarlo estable pues bien la consecuencia de aplicar las simetrías homogénea y isotropía a las ecuaciones de la relatividad general que simplifican esas ecuaciones que tienen muchas patitas a dos ecuaciones fundamentalmente se conocen como las ecuaciones de Friedman es que el universo ha de expanderse ¿qué quiere decir que se expande? bueno pues imaginaos que tenéis una esfera y esa esfera se expande y vamos a hacerlo cíclico de manera que se está expandiendo supongamos que estamos en el centro en el polo norte de esa esfera y observamos objetos que están a una cierta distancia debido a la expansión de la esfera esos objetos están cada vez más lejos en esa expansión esos objetos están alejando ahora no solamente se alejan sino que además aumenta su velocidad y el aumento de velocidad con la distancia es exactamente proporcional en estos modelos de Friedman Lemaître la expansión del universo implicaba que el cambio en la velocidad recesión el cambio en la posición de esos objetos de uno respecto de otro debía crecer con la distancia pues bien si crece con la distancia y podemos preguntarnos cuál es la luz que nos llega de esos objetos podemos automáticamente relacionarlo con el tamaño que tenía el universo en el momento en el que esa luz fue emitida hay una relación directa entre la luz observada y el tamaño del universo hoy en día y la luz emitida la longitud de onda de la luz emitida y el tamaño del universo en el momento en el que fue emitida y a este cociente se conoce con el cociente de Redshift y hay un parámetro el parámetro Z que lo relaciona como veis es muy parecido al efecto Doppler que encontramos de una fuente que se está alejando de nosotros con una cierta velocidad ahora bien la diferencia aquí es que esas galaxias estos puntos que tenemos sobre la superficie no se mueven están quietos es el espacio el que como hemos dicho es dinámico se expande y en su expansión la luz que emiten esos objetos sufre un efecto de Redshift respecto al observador que está en ese punto naturalmente si giráramos la esfera todos los puntos son equivalentes hicieramos lo mismo respecto de cualquier otro punto cualquier otro punto vería que todos los objetos se alejan de sí también con una ley de velocidad proporcional a la distancia la famosa ley de Hubble pues bien esta proporcionalidad la podemos medir rompiendo la luz en su espectro y buscando líneas en este caso de absorción de la luz que nos llega de los objetos lejanos si tenemos un objeto cercano digamos una estrella en nuestra galaxia cuya composición conocemos aquí habrá pues líneas de helio de sodio de hierro etcétera carbono oxígeno pues bien esas tienen unas frecuencias características eso lo sabéis los átomos no emiten con cualquier longitud de onda las transiciones entre niveles atómicos determinan longitudes de onda bien definidas de manera que si nosotros tenemos un patrón de longitudes de onda para cada frecuencia podemos preguntarnos cuál será ese patrón en objetos que están a una cierta distancia y por tanto antes fueron emitidos antes en el tiempo cuál es ese patrón de frecuencias que observamos y lo que vemos es que no solamente hay un movimiento hacia el rojo de objetos que están a un parámetro por ejemplo en una galaxia próxima a nosotros sino que además hay un estiramiento fijaos que el uso de la palabra red shift o corrimiento hacia el rojo es impreciso en realidad es un estiramiento las longitudes de onda se van estirando el espacio se estira como si fuera la superficie de un globo pues lo mismo ocurre a factores de red shift mayores 0.05 0.25 y lo que ves es que todas se mueven hacia la derecha pero es que además se separan las líneas hay un estiramiento de las líneas de manera que si tenemos suficientes de estas líneas podemos determinar cuál es el lugar al que están esos objetos pero para eso necesitamos observar objetos muy lejanos y como sabemos la velocidad de la luz es aproximadamente constante en su evolución en su trayectoria desde esos objetos hasta nosotros y por lo tanto cuanto más lejos están eso quiere decir que esa luz que fue emitida fue emitida hace mucho más tiempo por ejemplo la luz que nos llega del centro de nuestra galaxia fue emitida a los 100 millones de años luz es decir que observar lejos corresponde a observar el pasado y aquí tenemos a Edwin Hubble haciendo sus medidas en el telescopio de Mount Wilson por el cual fue capaz de medir la luz que llegaban de ciertas estrellas conocidas como cefeidas que no es importante describir o si queréis lo describo más tarde en turno de preguntas que permitió conocer la distancia en la cual se encontraban esos objetos esas nebulosas y que él reconoció gracias a la resolución de este telescopio que eran estrellas en objetos muy parecidos a nuestra galaxia pues bien fue tan exitosa sus medidas que le hicieron un regalito y le regalaron el telescopio de Monte Palomar y le hicieron director de ese observatorio ese observatorio el telescopio era esencialmente el doble en su espejo reflector de manera que fue capaz de medir la distancia y la luz que llegaba de objetos verdaderamente lejanos a millones de años luz de distancia y no solamente cientos de miles de años de distancia bien ¿cómo lo midió? pues tomando los espectros y viendo estas líneas y viendo que efectivamente estas líneas estaban movidas respecto de lo que uno esperaba una cierta cantidad cuanto más lejos estaba de la posición original más lejos estaba el objeto bien hoy en día esas medidas tan minuciosas que hizo Hubble se hacen de forma rutinaria con un extraordinario telescopio que acaba de cumplir los 25 años y por tanto aprovecho aquí para darle las felicidades y por cierto está en plena forma de hecho va a seguir funcionando probablemente por otros 10 años pues bien las observaciones que ha cejado el año 1929 sobre la velocidad que ellos se llaman velocidad de recesión que hoy en día entendemos el ritmo al cual esos objetos se están alejando de nosotros el espacio se expande con respecto a la distancia satisfacía efectivamente una relación lineal perdón y esa relación lineal hombre hay que tener muy buen ojo para reconocer que ahí hay una regresión lineal podría uno haber trazado esencialmente cualquier curva pero uno lo primero que prueba es una recta con una cierta pendiente bien su ojo no estuvo mal calibrado y efectivamente gracias a este extraordinario telescopio el Hubble Space Telescope 70 años más tarde vemos que efectivamente todas estas medidas que son un punto siguen una ley universal la ley de recesión de las galaxias debido a la expansión del universo y con qué velocidad se alejan unas de otras pues se alejan con una velocidad hoy en día de 70 km por segundo por megaparsec un parsec son 3 con 26 años luz lo único que tienes que hacer es del orden del año luz aquí estamos hablando de millones de años luz de distancia por cada millón de años luz de distancia los objetos se alejan de nosotros con una velocidad 70 km por segundo es decir a 100 millones de años luz de distancia se moverán a 7000 km por segundo una importante fracción de la velocidad de la luz bien pues esta es una ley que se satisface siempre que nos quedemos a pequeñas distancias fijaos que la relación de por qué esto no encajaba uno con otro es debido a que hoy en día entendemos muchísimo mejor perdona otra vez cuál es el origen de esa medida y cuáles son las dificultades que existían en aquel momento para poder hacer una medida muy precisa hoy en día las medidas del ritmo de expansión se hace con una precisión del 3% en aquel momento había del orden del 100% de error es decir está dominado por errores que no son estadísticos sino sistemáticos en los que no entraré ahora bien vamos a intentar entender esto otra vez con la perspectiva de Newton afortunadamente el universo es suficientemente sencillo si es uniforme para aplicar las leyes de la mecánica y vamos a aplicarlas imaginaos que tenéis una partícula de masa m arbitraria unidad que está siente la atracción gravitacional de todo el universo centrado en un cierto punto arbitrario otra vez donde el radio de ese universo está determinado por lo que se conoce como el factor de escala es aquello que puede cambiar con el tiempo y toda la masa está concentrada en un punto en el centro y ahora nos preguntamos ¿cuáles son las ecuaciones dinámicas que satisface esa masa tiene un término cinético nos dice el ritmo de expansión del universo el radio del universo cambia con el tiempo eso nos da una velocidad de recesión eso es el ritmo de expansión del universo por otra parte hay una parte de atracción gravitacional toda la masa está concentrada en un punto y Newton nos dice que el potencial gravitacional a esa distancia va como en la constante de Newton veces su masa partido por la distancia su derivada nos daría la famosa ley 1 sobre R pues bien las leyes de la mecánica nos dicen que la suma de la energía cinética y la potencial ha de ser constante eso lo comentaba Pepe y es una ley universal que se satisface también en el contexto de la relatividad general la energía es conservada ahora si la distribución de materia es tal que la masa de ese universo se mantiene constante es decir esa densidad de energía se va diluyendo conforme el universo se expande exactamente 1 sobre el volumen entonces podemos preguntarnos cuál es el valor o cuál es la importancia de esa constante K que aparece en la ecuación si queréis la energía pero bien si la energía es exactamente igual a cero es análogo a la solución de velocidad de escape en la que estáis acostumbrados imaginaos que cojo esto y lo lanzo al espacio si la velocidad es suficientemente grande y es capaz de salir fuera de la atracción gravitacional de la Tierra entonces se acercará al infinito con velocidad cada vez más decreciente es decir se habrá escapado de la atracción gravitacional de la Tierra ahora si la velocidad o energía inicial no es suficientemente alta eventualmente llegará a un punto en el que tomará un valor máximo y volverá otra vez a caer debido a la atracción gravitacional el objeto no habrá escapado de la atracción gravitacional pues bien justamente el punto de balance entre volver a la al centro de gravedad de ese objeto o expandirse para siempre es el punto de la velocidad de escape correspondiente a un parámetro K que en las ecuaciones de Einstein corresponde con la curvatura de las secciones espaciales ¿qué quiere decir esto? si nosotros describimos las coordenadas espaciales por altura anchura y grosor podríamos en esas tres dimensiones preguntarnos cómo se comporta por ejemplo un rayo de luz si el espacio es como decimos Euclidio donde estas rectas que determinan las posiciones son rectas entonces la trayectoria de luz sería exactamente una línea recta ahora en cuanto cambiemos la curvatura por ejemplo hagamos que la luz viaje no en un espacio Euclidio sino en la superficie de una esfera entonces esa luz empieza a curvarse bueno pues la curvatura espacial está relacionado con esa curvatura de las esferas o de los cubos o de los hiperboloides correspondientes o de las sillas de montar entonces la determinación de cuánto vale esa curvatura espacial es crucial para saber si efectivamente se va a compensar el ritmo de expansión del universo con la atracción gravitacional si eventualmente el universo va a parar de expandirse o no bien pues la determinación de esto es lo que como os acordáis llevó a la primera propuesta de Einstein de encontrar un universo estático él lo que dijo es añadamos a las ecuaciones de Newton una constante lo llamo constante cosmológica de tal manera que induzca sobre la materia una fuerza repulsiva ¿para qué? para compensar la fuerza de atracción de la gravedad de manera que esa atracción gravitacional que haría que todo el universo volviera otra vez a colapsar se compensara con la repulsión gravitacional inducida por esa constante cosmológica el modelo de Einstein de Sitter como se llama tendría un valor que es exactamente una energía negativa exactamente tal que justamente estuviera entre el recolapso y la expansión como podéis observar en esta descripción que estáis acostumbrados a ver del movimiento newtoniano mecánica veis que una pequeñísima perturbación nos haría ir o bien a que el universo recolapsara inmediatamente o bien al contrario se expandiera para siempre ese punto inestable es el que había elegido Einstein para colocar su universo estático y Eddington y Lemaitre los dos de forma independiente hicieron ver que eso era un error claramente esa solución no era estable era mucho más natural esperar que el universo estuviera en expansión hoy en día sabemos que esa curvatura espacial lo veremos dentro de un momento está determinada por las trayectorias de la luz que nos llega de los objetos más lejanos que tenemos acceso hoy en día que es el fondo cósmico de microondas y vemos que la luz que nos llega de ese fondo cósmico de microondas efectivamente ha seguido líneas rectas y por tanto se trata de un universo que es Euclidio es decir plano pues bien para ese universo Euclidio el universo desde su origen donde el tamaño empieza a crecer perdón crece de forma decelerada como describía Pepe en uno de sus últimos diagramas llega un momento en el que cambia de deceleración está perdiendo energía a aceleración empieza a ganar un momento hasta hoy en día donde el tamaño del universo lo normalizamos a uno hoy en día esa evolución de frenado a aceleración es lo que observamos en estos momentos y es a lo que dedicaré el resto de la charla bien el punto este de Einstein de Sitter es inestable como decía ahora bien si el universo hoy en día tiene el tamaño que tiene y se expande a un cierto ritmo más aún se expande de forma acelerada eso quiere decir que en el pasado tenía que ser menor y sabemos también por argumentos puramente termodinámicos que un gas que se enfría al expandirse cuando lo comprimimos se calienta pues si nos vamos hacia el pasado uno esperaría encontrar un universo con unas condiciones físicas muy distintas de las que vemos hoy en día mucho más caliente y mucho más denso ese universo caliente y denso es una propuesta verdaderamente revolucionaria que se la debemos fundamentalmente a George Camus y por el cual fue ridiculizado públicamente durante décadas hasta que finalmente las observaciones confirmaron que algo así como un universo caliente y denso tuvo lugar en el pasado del nuestro pues bien George Camus propuso que ese pasado caliente podía ser el responsable de la abundancia de ciertos elementos que podemos medir en concreto el helio también hay unas trazas de deuterio litio etcétera el helio que vemos en el universo no lo producen las estrellas hay demasiado helio como para poder ser generado por las estrellas en el tiempo que ha estado evolucionando ese universo bueno pues George Camus predijo cuánto debía ser a través de las reacciones nucleares que podía uno hacer en el laboratorio es decir usando física nuclear que era accesible en aquel momento a las energías en las que eran accesibles pues bien esa predicción que hizo de un universo caliente tenía una consecuencia y es que el universo al haberse enfriado tuvo que dejar un remanente y ese remanente es el fondo cósmico de microondas vamos a ver cómo se genera aquí os muestro una película que produjeron los artífices del experimento WMAP vemos una sonda alejándose del sistema solar acabamos de ver pasar los planetas entrando en la nube de Oort viendo las primeras estrellas que nos rodean los grupos próximos a nosotros nubes moleculares vamos a salir de la galaxia por cierto es una sonda que naturalmente no existe ojalá tuviéramos una sonda para hacer medidas sobre el fondo cósmico de microondas sin tener en medio la galaxia aquí tenemos Andrómeda que está cayendo hacia la Vía Láctea a una velocidad espectacular en 2.000 millones de años chocará con la Vía Láctea aquí tenemos las primeras estrellas que se formaron en el universo una época transparente no había ninguna luz que luciera nos vamos más atrás y empezamos a ver el plasma anterior a la formación de los átomos estamos yendo todavía más atrás aquí empiezan a formarse el plasma de quarks y gluones los nucleones se deshacen y finalmente llegamos al Big Bang naturalmente esto es una recreación no hemos llegado a ver esto que muestro no es más que una película que nos ilustra cuál es la forma en que eso probablemente tuvo lugar vamos a ver cómo tenemos evidencia de ese origen pues tenemos evidencia porque nos llega luz no solamente de las estrellas próximas y de las supernovas lejanas sino también en ciertas longitudes de onda en concreto en microondas de un momento muy peculiar en la evolución del universo el universo estaba caliente en el pasado conforme se enfriaba las energías de los constituyentes en este caso fótones eran suficientemente débiles como para que no fueran capaces de ionizar los átomos nosotros estamos acostumbrados a usar plasmas en productores de energía nuclear en los tokamaks para hacer fusión nuclear y por lo tanto sabemos cómo se comporta un plasma de protones electrones fotones algunos núcleos de helio una fracción pequeña conforme el universo se fue expandiendo y enfriando a temperaturas que pasan de los 10 electronvolt unas temperaturas en kelvin unos 200 o así hasta temperaturas bueno si 10 son más 30.000 hasta 3.000 grados kelvin en ese momento las energías de los fotones no son suficientes como para mantener ionizado este plasma de manera que se empiezan a formar los primeros átomos estos huevos fritos que veis aquí son átomos donde tenés al electrón orbitando en orbitales atómicos alrededor del protón o alrededor del núcleo de helio pues bien el momento en el que se forman los primeros átomos neutros esos electrones ya no tienen donde dispersarse y por tanto viajan interrumpidamente hasta nosotros se desacoplan dice pues bien ese viaje hasta nosotros nos permite detectarlos es cierto que no se detecta de forma muy fácil porque tiene una energía muy baja muy pequeña está en las frecuencias de los gigahercios decenas centenas de gigahercios y para eso es necesario una enorme antena esta es la antena con la que Penzias y Wilson detectaron por primera vez en el año 64 publicado en el año 65 otra vez hace ahora unos 50 años que fue detectada el fondo cósmico de microondas esto le dio el premio Nobel a Arno Penzias y a Robert Wilson en el año 68 por el descubrimiento de la radiación de fondo más tarde un experimento como COBE un satélite en este caso midió ese fondo cósmico de microondas y confirmó que se trataba de un espectro de cuerpo negro es decir se trataba de una evidencia de que el universo en el momento en el que esa luz dejó de interaccionar con la materia estaba en equilibrio con la materia pues bien esa distribución de equilibrio la podemos definir con extraordinaria precisión sus medidas muestran aquí las barras de error que veis están multiplicadas por 400 para que se pueda ver muestran que es un extraordinariamente buen cuerpo negro y eso nos da fidelidad a la hora de describir cómo era el universo en el momento en que esa luz fue emitida y como veis el universo debía ser extraordinariamente sencillo bien al descubrimiento naturalmente se le concedió el premio Nobel en el año 2006 a John Mather por la distribución de cuerpo negro el observar por primera vez con esa precisión y a George Moore por encontrar algo que va a ser clave que son las anisotropías del fondo de radiación es decir diferencias en temperatura de ese fondo de un lugar a otro del cielo para eso no es suficiente con este satélite COBE fue necesario lanzar otra sonda y aquí hay algo que me gustaría comentar con respecto a lo que ha dicho Carlos es que hay como una carrera en el espacio por ver quién es capaz de generar detectores y satélites cada vez más precisos para poder llegar a descubrir física fundamental en esas mediciones y en concreto WMAP quiso medir con extraordinaria precisión cuál era como veréis la distribución de manchas en el cielo de distinta temperatura y poder deducir de ahí por tanto la curvatura del espacio pues bien naturalmente no nos sirve estar dentro de la Tierra o cerca necesitamos colocarnos en un lugar en el que estos cuerpos no nos generen ruido ojalá tuviéramos alguna manera de irnos al espacio como aquí subir por encima de la galaxia y hacer medidas por desgracia no tenemos tal sonda pero vamos a ver qué es lo que ven ese experimento o ese satélite vamos a colocarnos en la posición de la Tierra y vamos a ver cómo es el cielo a nuestro alrededor aquí tenemos la Tierra vamos a pintar la esfera del cielo el Sol la Tierra está en el centro esa esfera que corresponde a los 13.800 millones de años luz corresponde a la esfera celeste y vamos a verlo en distintas longitudes donde vamos a mover a lo largo de este panel que pasa del visible a las microondas pasando por radio etcétera y llegamos a las microondas como veis enormemente uniforme si aumentamos el contraste de esta imagen lo que empezamos a encontrar es que no todas las posiciones en el cielo tienen la misma temperatura esto se conoce como anisotropías diferencias en posición en el cielo ahora lo que sí que se observa es que los grumos que hay por encima de la galaxia esto es la galaxia se veía muy bien en las otras imágenes también en otras longitudes de onda la galaxia emite sería fantástico podernos ir por encima de la galaxia esas emisiones de la galaxia tenemos que sustraerlas y decir lo que vemos al otro lado podría ser cosmológico y efectivamente lo que se ve es que la gran mayoría el 70% de estas manchas son cosmológicas es más podemos preguntarnos cuál es la forma que tienen esas manchas y de ahí es como vamos a deducir cuál es la curvatura del espacio esto ha sido una progresión como os decía en mejoras en la calidad de esa imagen hoy en día tenemos Planck es un satélite europeo de la ESA que produce una resolución en las manchas muchísimo mejor que lo que se obtuvo por primera vez con COBE en el año 92 o lo que se obtuvo por WAB en 2003 esas manchas tienen unas escalas características que podemos medir y que nos dan información sobre ese universo primitivo pues bien este es el mapa de esas manchas vamos a ver entonces cómo nos permite eso determinar la curvatura del espacio es una de las preguntas básicas ya se hacía Gauss y Halley pues bien supongamos que tenemos esa mancha en el cielo y nos preguntamos cuál es la trayectoria de la luz hasta llegar a nuestro detector que es el satélite WMAP si el universo es plano o euclídeo entonces las trayectorias son rectas si fuera curvo o esférico las trayectorias serían curvadas hacia afuera y si es como una silla de montar irían en la dirección contraria curvarían hacia adentro ¿eso qué quiere decir? que las manchas en un universo cerrado serían mayores que en un universo plano donde la trayectoria de la luz sigue en líneas rectas o mucho mayores que las que tiene un universo abierto es decir que midiendo con cuidado cuál es el tamaño de estas manchas podemos deducir si el universo es abierto cerrado o plano las medidas actuales de esas manchas que tienen un tamaño característico tienen que ver con el momento en el cual esa luz fue emitida nos dicen que el universo es plano y no plano más o menos uno sino con una precisión de una parte en mil de ahí el comentario de Pepe al comienzo sabemos que el universo no solamente es el que observamos probablemente tiene un tamaño mil veces mayor que nos da idea de cuál es la curvatura relativa entre ese tamaño observable y el universo a gran escala al menos mil veces posible que sea muchísimo más aunque todavía no tenemos acceso a esa estructura muy gran escala del universo bien la teoría que describe y no tengo tiempo en esta conferencia por desgracia de poderlo describir los comienzos de ese universo inmediatamente después del Big Bang la teoría de inflación predice cuáles son esos grumos que vemos en el fondo de radiación y predice también que el espacio ha de ser plano ha de ser euclidio y por lo tanto donde la curvatura si existe es muy pequeña hasta no solamente estas anisotropías en la radiación de fondo sino también lo que más tarde dará lugar a la formación de estructura vamos a ver en un momento de qué manera esos pequeños grumos que vemos en el fondo de radiación generan eso sí por colapso gravitacional esencialmente la teoría de Newton generan lugares más densos en el espacio lugares donde se pueden empezar a acumular gas y empezar a lucir las primeras estrellas las primeras galaxias y empezar a formar estructura a muy gran escala podemos preguntar quizá en ese momento cómo es y por qué es la estructura que observamos a gran escala compatible con esas anisotropías vamos a ver cómo se forma entonces esa estructura vamos a creo que tengo que hacer clic aquí vamos a seguir una de estas manchas acerquémonos a una de ellas estos son pequeñas diferencias de una parte en 100.000 respecto a la temperatura promedio estas pequeñas diferencias van creciendo por como decía el colapso gravitacional concentraciones de materia y llega un momento en el que el gas está suficientemente concentrado como para que pueda iniciar relaciones termonucleares esas primeras relaciones termonucleares forman las primeras estrellas esas estrellas empiezan a lucir esa luz de las primeras estrellas afecta la formación de las siguientes estrellas y así sucesivamente esas estrellas van formando grumos que llamamos galaxias y a su vez las galaxias forman grumos que llamamos supercúmulos de manera que pudiendo observar con un satélite el origen de esa luz en el fondo de reacción podemos deducir cómo se van formando estos grumos primero son los primeros objetos más masivos aquellos lugares donde había un poquito más de materia que en otros esos lugares colapsan primero esos son los los primeros cuásares cuásares que podemos observar Arachiv 10 cuando el universo tenía solamente unos millones cientos de millones de años hoy en día tiene 13.800 millones de años pues cientos de millones de años como veis un poco pequeño porcentaje de la del universo más tarde las galaxias los cúmulos y los supercúmulos que dejan entre sí vacíos este no es el vacío de la teoría cuántica esto es sencillamente que no hay galaxias o al menos no hay muchas galaxias en esa región bien pues la forma en que esto colapsa está de acuerdo con la expansión del universo sencillamente llega a crecer de tal manera esa concentración que se desacopla de la expansión ya deja de sentir la expansión del universo fijaos que si no hubiera sido por ello nuestras reglas de medida también se habrían estirado junto con la expansión del universo la materia que nos rodea en esta galaxia es tal que mantiene gravitacionalmente ligada a la tierra a esa galaxia y por tanto no vemos esa expansión de las escalas de medida es solamente objetos que están otra galaxia que hubiera colapsado a una cierta distancia que son estirados por la expansión del universo las que nos permite determinar ese redshift gravitacional bien aquí tenemos una simulación que lentamente veréis no he podido meter otra más moderna del Max Planck Institute pero es suficiente para poder ver la forma en que lentamente dejando colapsar gravitacionalmente la distribución de materia pasamos de un universo que era esencialmente uniforme a un universo con grumos donde quedan vacíos entre medias si hubiéramos continuado hasta cero y grumos que son los supercúmulos de galaxias pues bien esta observación esta predicción que hace la teoría sobre las condiciones iniciales se puede medir y la medida aquí llegamos a distancias en redshift de 0.15 no es mucho muestra claramente esa estructura de vacíos y filamentos paredes cúmulos y supercúmulos la distribución claramente no es uniforme a pequeñas escalas de hecho es más parecido a una esponja que es un fractal bien sin embargo para poder entender esta distribución de materia no es suficiente con conocer el contenido material al que estamos acostumbrados las galaxias las estrellas que están hechas de gas están hechas esencialmente del mismo material que nosotros hidrógeno carbono etcétera pues bien para poder entender esa estructura es necesario incluir un nuevo ingrediente se conoce como la materia oscura esto me llevaría otra vez a otra charla de extensión similar hay evidencias bastante claras de que hay un nuevo componente de materia y lo vemos también en la estructura en la que ese gas forma galaxias y cúmulos de galaxias ahora bien no es el único componente puede ser que desde hace unos 6.000 millones de años el universo no solamente se expande en el pasado se expandía de forma decelerada por la atracción gravitacional sino que desde entonces empieza a expandirse de forma acelerada y aquí vamos a ver el renacimiento de la constante cosmológica pues bien esta observación en el año 1998 por dos grupos que midieron supernovas lejanas recibió toda la atracción mediática que os podéis imaginar parecía que Einstein volvía a tener razón y es más le dieron el premio Nobel a Saul Permutel Brian Schmidt y Adam Rees en el año 2011 fijaos este es el último premio Nobel en cosmología no hubo ningún premio Nobel en cosmología para Einstein ni siquiera para la relatividad general se lo dieron por el efecto fotoeléctrico no es un área donde se prodigan pues bien esto la observación que dio lugar a este reconocimiento es la de objetos enormemente luminosos tan luminosos que llegan a ser varias veces es el de la galaxia en la que habitan pues esa luz es tan potente que nos llega de distancias verdaderamente cosmológicas esa luz que nos llega de tan lejos nos permite una vez calibradas determinar cuál es el ritmo al cual se ha ido expandiendo el universo si es o no decelerado y lo que se ve es haciendo una imagen perdona hacemos una imagen vemos un objeto luminoso una galaxia otra imagen que esencialmente parece la misma si la sustraemos una de otra el resto de ella desaparece y lo único que vemos es la supernova que ha explotado en esa galaxia midiendo el redshift de la galaxia después cuando la supernova deja de lucir la supernova tiene un máximo un brillo y luego decrece de forma exponencial sus espectros tienen unas características especiales y podemos deducir a partir de ahí qué objeto es y de ahí calibrar la luz que emitió esos objetos estos son detalles que no necesitan en estos momentos pues bien este es el diagrama análogo al que os mostraba Pepe en el pasado la expansión del universo estaba dominada por esa materia materia responsable de que se formara estructura materia responsable de que se formaran las galaxias los cúmulos de galaxias bueno pues recientemente 6.000 millones de años aproximadamente entre la mitad y un tercio de la edad del universo el universo ha empezado a acelerarse y esa aceleración hace que la luz que nos llega de esas supernovas lejanas que nos llegan en sus conos de luz sea más débil esa luz nos permite concluir que hay dos componentes fundamentales por una parte la materia oscura responsable de la formación a través de su atracción gravitacional de los sistemas como los cúmulos globulares perdón cúmulos de galaxias y por otra parte una componente la energía oscura que lo que hace es separar el espacio-tiempo de forma acelerada análogo a lo que nos pasaba con la ley de Hubble las galaxias están en su sitio y es el espacio el que se separa pues bien en este caso se está separando de forma acelerada debido a esa constante que es responsable de una aceleración como veíamos en las transparencias de Einstein de su artículo en 1917 ahora bien nos podréis preguntar bien si hay una aceleración como es que no la hemos medido ya o al menos desde hace tiempo como es que ha habido que esperar a 1998 para medir esa aceleración del universo pues bien usando las ecuaciones de Friedman son las mismas ecuaciones que usaba en ese cartoon para mostrar el primero frenado y luego el acelerado y sustituimos los valores que hemos medido hoy en día las fracciones en energía de vacío las fracciones en materia lo que medimos es que esa aceleración tiene una dimensión que son de lo que 10 órdenes de magnitud menor que lo que mantiene este objeto o cualquiera de nosotros unido a la Tierra los 9,8 metros por segundo cuadrado 10 órdenes de magnitud menor no es de extrañar que no haya sido medida hasta ahora esa aceleración a su vez es la que nos dice de qué manera se alejan dos objetos separados a una cierta distancia ahora fijaos que para poder llegar a ser suficientemente importante esa aceleración es necesario que esa distancia sea cosmológica a pequeñas distancias no vamos a notar esa aceleración pues bien como decía Harris el universo se está expandiendo más rápido que nunca y sin embargo yo no noto su movimiento I don't even feel it breathe vamos a preguntarnos si esto es así y el universo contiene materia ordinaria la cual nosotros estamos hechos materia no ordinaria oscura que aún desconocemos su naturaleza pero es responsable de la formación de estructura y de muchas otras cosas como la curva de rotación de galaxias en las que no he entrado como digo necesitaría otra charla parecida y finalmente una energía responsable de la aceleración del universo podemos preguntarnos cuál es la proporción actualmente de esas tres componentes fundamentales del universo por una parte la materia ordinaria nosotros podemos medir cuánto de esto hay respecto de toda la energía y materia del universo lo que se ve es que es muy aproximadamente un 5% ¿cómo un 5%? si es de lo que estamos hechos nosotros ¿cómo es posible que haya solamente un 5% de toda la materia y la energía del universo? pues sí esto es esencialmente el principio copernicano de que somos algo irrelevante en el universo llevado a escalas cosmológicas por otra parte el contenido de materia oscura es un factor 5 o 6 mayor que el de materia ordinaria es necesario tanta materia para poder formar los grumos que observamos las galaxias y los cúmulos de galaxias si no hubiera esa materia oscura no podríamos formar las estructuras que vemos en concreto los cúmulos de galaxias que hemos observado se habrían dispersado hace mucho tiempo y finalmente un 70% de esa materia de energía está en forma de algo que otra vez no conocemos podría ser la constante cosmológica de Einstein que introdujo en el año 1917 o podría ser una nueva interacción un nuevo fenómeno que nos mostraría las grietas de esa descripción de la gravitación en términos de la relatividad general ahora bien esa fracción hoy en día no se conserva con el tiempo es más en el pasado la fracción era muy distinta cuando el universo tenía la mitad de su tamaño lo que dominaba era la materia oscura con mucho había una cantidad significativa la fracción entre las dos es la misma pero la energía oscura era esencialmente irrelevante y efectivamente las observaciones que se están haciendo en estos momentos de las supernovas lejanas que llegan aproximadamente a Redshift 1 que es lo que corresponde a ese tamaño de un medio muestran que es en ese momento en el que la energía oscura empieza a ser importante empieza a ser relevante si nos vamos sin embargo solamente a un factor Redshift 3 hay galaxias muchas galaxias que emiten luz que nos llega a nosotros desde un factor de Redshift 3 cuando el tamaño del universo era un cuarto del actual lo que vemos es que la energía oscura es completamente irrelevante podemos ignorarla lo único importante era la materia oscura y la materia de la cual nosotros estamos hechos bien esto es hacia el pasado pero y hacia el futuro cuando el universo tenga dos veces el tamaño actual debido a la dilución de la materia ordinaria y oscura esa materia empezará a ser completamente irrelevante es más prácticamente toda la energía será la energía de vacío la constante cosmológica un factor del universo cuatro veces todavía más por tanto nos podemos preguntar no solamente hacemos medidas a alto Redshift medidas en el pasado de cuáles eran las componentes del universo podemos hacer predicciones sobre cuál va a ser el futuro del universo podemos por tanto tener una perspectiva global de ese universo pues bien lo que nos muestra es que no tenemos suficiente resolución todavía y en ello se está trabajando con cartografiados más finos todavía tenemos forma de distinguir entre tres posibles soluciones tres posibles evoluciones del universo tal como lo vemos hoy en día o bien continúa la energía oscura empezando a ser relevante pero es constante el resto de las energías son diluidas excepto esta entonces el universo seguirá expandiéndose para siempre terminará diluyendo esas galaxias que vemos en nuestro universo y como describía Pepe el horizonte asociado a esa energía de vacío hará que eventualmente no veamos nada más que el grupo local de galaxias eso sí están cayendo hacia nosotros las otras galaxias han desaparecido ya no llegaríamos a verlos el horizonte se las ha llevado pues bien eso es un posible futuro nos quedaría solamente el agujero negro en el centro de nuestra galaxia y las otras galaxias a nuestro alrededor colapsando en él y el resto vacío ahora bien podría ocurrir que esa energía que hoy en día medimos con una cierta precisión y vemos que es muy aproximadamente constante podría no ser constante y tiene dos posibilidades o bien crece o bien decrece si la energía oscura creciera se tratara por ejemplo de un campo una cierta densidad que es mayor perdón vamos a describir primero el que decreciera si decrece podría ocurrir algo parecido a lo que pasó en el origen del universo creemos en el cual una densidad de energía también aproximadamente constante fue responsable del pistoletazo de salida y a esto lo conocemos con la teoría de inflación de la que no he hablado y como digo necesitaría mucho más tiempo para describirla ahora bien esa densidad de energía eventualmente como sabemos terminó porque pasó una época dominada por la radiación en la materia que vemos hubo un Big Bang podría ocurrir que esa densidad de energía que ahora vemos que es aproximadamente constante eventualmente decaiga desaparezca se convierta en materia y todo ese contenido de energía al convertirse en materia haría que ese espacio se contrajera y finalmente colapsara en lo que se conoce como un Big Crunch es un posible futuro por otra parte como decía hace un momento si la energía en lugar de crecer crece esa densidad de energía que ya es responsable de la aceleración si además creciera a ritmo todavía mayor eso es una solución sin fin estiraría de tal manera el espacio-tiempo que lo rasgaría a eso se conoce como el Big Rip y rasgar fijaos que parece extraordinario hasta ahora habíamos considerado que el espacio-tiempo era el lugar donde ocurrían esos eventos y lo que podía ocurrir era que se deformara el espacio-tiempo pero eso de rasgarlo es similar a lo que ocurre en un terremoto cuando se abre la Tierra si la superficie de la Tierra la describimos como ese espacio-tiempo que es un continuo y es desgarrado por ese terremoto claramente para poder saltar de un lado tenemos que dar un salto en el espacio-tiempo ocurrirá algo parecido ese espacio se desgarraría naturalmente cualquiera de esos tres futuros el Big Freeze el Big Crunch el Big Grip nos inquieta por la noche habría que ver querríamos en estos momentos distinguir entre esas tres posibilidades por eso es por lo que hay como decía esta carrera en la determinación de los parámetros de esa energía oscura no solamente para entender su naturaleza para poder comprender si estamos viendo por primera vez una desviación respecto a la relatividad general pero también para conocer el futuro del universo muy bien con esto termino y os agradezco mucho la atención pues muchas gracias Juan por esta estupenda charla hay tiempo para alguna pregunta allí a ver cómo la planteo no sé si viene mucho a cuento pero hasta donde me llega la materia hay también antimateria y cuando colisionan forma energía al principio del universo entonces si habría si habría la misma es una suposición habría la misma cantidad de por así decirlo materia oscura que de materia antimateria que de materia porque ahora mismo se podría decir que está predominando una de las dos que es lo que provoca que gane ¿cómo es posible que la materia no haya sepulso de forma en realidad son fotones la materia y la antimateria se adquira para formar los electrones y positivos ahora lo que me diría es que hay aproximadamente unos mil millones de veces más de fotones para que esas particulares no se acerquen necesitan a nivel de los felices que no se acerquen y no se acerquen no es como el que se acerquen la manera que está en la zona 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 es que probablemente estamos entrenados por física horoscópica por mecanismos que aún no han sido explorados en el avatorio que hay que tiene la idea y mucha sensibilidad que necesitan para que este es que se acerquen la idea que se acerquen y se acerquen Gracias. De las escalas que podemos acceder con los aceleradores, o bien están relacionados con la naturaleza de unas partículas diminutas, que han sido mencionadas, los neutrinos, podría ser, que esta naturaleza de los neutrinos, que parece ser tiene masa, nos lleven a sugerir la existencia de otras partículas, neutrinos de una cierta quinalidad, que sean responsables de esa pequeña asimetría entre materia y antimateria. Pero en estos momentos es una pregunta pendiente. Aún no hemos sido capaces de responderla. Es una estupenda pregunta. Que no pasará nada, sino que verdaderamente se quedase ahí, porque tiene que ser progresivamente lo que es la expansión, la expansión, la expansión. Eso es ya previsible, que sea así. Que se pare la cosa, quiero decir, o que se... No, que se pare la cosa. Hoy en día medimos una aceleración. Si fuera debido a una desenergía constante, es decir, a una constante cosmológica, como propuso Einstein, entonces esa aceleración continuará expandiéndose en el universo. Eso es lo más probable. Al menos en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de desviaciones respecto de esa hipótesis, de una constante, realmente constante. No hay ninguna evidencia. Naturalmente sería extraordinario que las observaciones futuras, y cuando digo futuras no hay que esperar 20 años ni otros 60 años, sino menos de una década, podría mostrarnos que esa densidad de energía no es constante y que está evolucionando con el tiempo, mirando hacia el pasado. Si eso fuera así, hay muchas hipótesis alternativas. Podría haber una pequeña modificación de la gravedad a grandes escalas, a escalas cosmológicas, o podría ser la presencia de un nuevo campo. A lo largo del desarrollo de la relatividad general, Einstein no lo consideró inicialmente, pero más tarde la física de partículas continuó su camino. Y fue descubriendo nuevas interacciones, la interacción débil, la interacción fuerte, de manera que es posible que haya un nuevo campo responsable de una nueva interacción, en este caso a escala cosmológica. Si ese campo es responsable de la aceleración del universo y no es constante en todo punto del espacio, entonces en principio seríamos capaces de poderlo distinguir por su función temporal. Una última pregunta, porque ya llevamos bastante retraso sobre el programa. Ahora funciona. Sí, cuando has explicado la manera de deducir que el universo es globalmente plano a partir de la imagen del fondo de microondas, has referido el tamaño del grumo como determinante para decidir si estamos ante una configuración esférica o una configuración silla o plana. Mi pregunta es, ¿qué referencia utilizas para decidir que ese tamaño de grumo corresponde a una situación u otra? Muy buena pregunta. Vamos a ver, en la distribución de materia, en esos grumos, no es arbitrario, no hay cualquier escala. Hay una escala muy particular que es aquella que corresponde a lo que llamamos horizonte o el tamaño que tenía el universo en el momento de emitir la luz. ¿Cuál es el tamaño del horizonte causal o cuál es el tamaño en el cual la información podía haber recorrido un cierto espacio? Ese horizonte te da una escala. Si proyectas ese horizonte en el cielo, subtiende un ángulo de 0,8 grados. De manera que si nosotros seguimos la luz que nos llega del exterior de ese círculo que actúa como un horizonte y nos preguntamos, ¿la luz que nos llega de esos puntos han seguido líneas rectas? Podemos deducir, si se curvaran o no, si realmente el espacio entre ese momento, que podemos definir muy bien, que es el momento en el que los fótones dejan de interaccionar con la materia hasta que son recibidos en la Tierra, si ha seguido una línea recta o no. Y lo que se ve es que sigue una línea recta con extraordinaria precisión. Quizá la pregunta que uno se haría es, ¿no habíamos quedado que el espacio era curvo y que iba a haber deflexiones de la luz desde el momento del fondo de radiación hasta hoy en día? Y la respuesta es sí, efectivamente. La distribución de materia entre el fondo de radiación y nosotros también curva la luz. Lo que pasa es que lo hace con una magnitud que es menor, que es 10 a la menos 3, que vemos. Hay cúmulos de galaxias que están modificando, de hecho están distorsionando esas imágenes. Hay un efecto de lente gravitacional sobre las imágenes que nos llegan del fondo de radiación. Y de hecho ha sido medida por el satélite Planck con extraordinaria fidelidad a 25 sigma. Está muy bien medida. Sin embargo, muy aproximadamente la trayectoria es una recta. La curvatura global del universo es cero, con una parte en 10 a la 3. Claro, se van promediando. Exacto. Bien, pues aquí cerramos la sesión de la mañana. Agradecemos de nuevo a Juan, a Carlos y a Pepe por escucharlas. Y por la tarde continuaremos con dos charlas más sobre agujeros negros y gravedad cuántica. Como hemos acumulado un cierto retraso, empezaremos a las 4, el programa de tarde. Gracias. Gracias. Gracias.